¡Hola! Bienvenidos a Blog Masai. ¡Vamos! ¡Hola, hola, carazones! ¡Hola, carazones! ¡Hola, chiquitos! Y bombones, y bombones. Bueno, que no hemos arreglado... ¡Ay, madre, qué chillería! Nos hemos arreglado porque hoy nos vamos a comer a la calle, porque vamos a celebrar nuestro noveno aniversario de boda. Entonces, nos vamos todos, que es mañana, día 8 de diciembre, nos casamos, y bueno, lo vamos a celebrar hoy porque mañana, pues, creo que ya es mejor, está todo el mundo por ahí. No, total, pues ya está, que ya estamos todos arreglados, y nos vamos. Pues ya está, que nos vamos ya como en italiano, y ahora... ¡Uno, no, 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 no! Y ahora os voy enseñando cositas. ¡Ven aquí! ¡Venga, hasta ahora! Bueno, pues ya estamos aquí, en los restaurantes, pizzerillas, y así como es, está un poco oscuro. Bueno, pues ya estamos en la pizzería, mirad. ¡Qué bruto amare! Un restaurante pizzería, está en el restaurante de tomar anchas de gracia, chifreiro. ¡No había! ¿Qué mi vida? Ya no den el hielo. ¡No! ¿Ya no den el hielo? ensalada de la casa pero porque hay mayonesa siéntate Laura por favor meleminga y así vamos ensalada chatillo y aquí sí es súper bello sí, está igual que la de allí los osos amorosos que no se ve no se ve no lo vemos hay un osito desde aquí se ve mejor no se ve, da reflejo no se ve si mira cómo está todo no se ve mejor no se ve mejor no se ve mejor no se ve mejor también, esta tienda está en todos lados hay tres engranados mira dame por detrás ponte por delante este sí que es grande de papá noestri hola papá mira el papá noestri mira y la gorra de la rusa y mira un collar y garra, balsa hay de todo y espadillo chulo mira en ese hotel hotel carmen celebramos nuestro report nuestro, nuestra boda en ese hotel celebramos nuestra boda hotel carmen estuvimos allí el último verdad papi nuestra habitación fue aquella la última a ver que lo enseño esa donde se ve la ventana ahí estuvimos fue nuestra habitación de bueno estamos en el corte inglés mirad lo podéis comprobar en el corte inglés pero en el corte inglés del río vale aquí vamos en el ascenso del corte inglés del río de granada este cual es? ay no se esta en la 2 727 727 de 10 a 10 a ver ah esto esta en inglés hay alguno en español? aquí hemos llegado al sitio donde los niños no les gusta estar a que no? jaja jaja donde? donde? donde esta la frozen? donde esta? ay las princesas laura mira princesas ay esa que bonita mira que elegante que guapa es una cosa más grande madre es igual de grande que tu jose mira le voy a ir a la cabeza también llevará pilas no yo voy a decir montapila mira el llavero mira el llavero soy del rey de este es chubaca bueno se ha visto los nombres mira papi el peludo el peludo es chubaca bien grande papi veis voy voy si 3 segundos chubaca jo madre mía chubaca mira lo que se ha llevado ahora esta de moda ahora el star wars a mi que no me gusta pero a mi si hombre ya y a tu hija que groba a mi hija con tu madre y su padre totalmente que sepas que ha salido a ti hijo mio ala esta que grande mira la frozen Laura lana a los moradores de la arena que grande que guapa chula . qué grandes son hotel chula ven girl patín jie jie. jie. chulo patín Еa rone 주 papi yo sé lo que les voy a pedir a los reyes que jie jie un libro de cocina jie jie yo no tengo ninguno ahí está el del nuevo de larguiñano está el de el chicote ya sabe lo que me queréis si me queréis regalar regalarme libros de cocina para que yo haga cositas en la cocina por dios bueno estamos en puertarreal íbamos a ver los reyes de día sin tantas luces chicas sin luces a la luz natural no ole ole, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, el caminito de Belén ole ole, holanda ya se fue bueno, pues esta es mi chato ay mi chato, ole papá, con macho, papá y Baltasar el niño, seguro mira qué bonito, pensamientos como los que salen en mi reportaje de bodas mira qué bonito oh my gosh no llega, mira papi, cámbialo, cámbialo, cámbialo que la es más chica, ay ahora sí hola hello bueno ya estamos en casa ya me he tumbado en el sofá ya me he tumbado yo estamos rendidos y nada José está viendo una película está viendo una película y bueno, estamos viendo una película yo también estoy medio dormida aquí me estoy quedando medio frita y nada y nada son las 5 el blog número blog más 6 ya acaba de subir así que ya lo tenéis en el canal en un día he subido dos porque el problema que tuve con internet y los editores me quedé descontro y bueno que nos lo hemos pasado súper bien súper súper bien de verdad que sí hemos disfrutado mucho luego hemos ido como habéis visto al corte inglés pero no había nada nada porque bueno como no nos hace falta nada por lo tanto he echado muchas cuentas así que y bueno voy a ver si descanso un ratito y ya José ha comprado algo para melendar por ser un día especial aunque es mañana pero bueno estaba frenando ya ya he puesto hoy el día se ha nublado muchísimo pero mucho 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 se ha nublado bastante menos más que hemos aprovechado la tarde al mediodía de hacer eso si no a lo mismo no yo esta noche o mañana ahorita sabes y bueno cuando hemos llegado a me hinchar agua porque estaba una sed que me moría me he bebido tres vasos de agua madre mía que deses tenía y ya está y aquí estamos vamos la aurita está haciendo deberes hola José está José está por ahí aquí está ¿dónde está hijo? ahí está ahí está amigos hola José hola hola la tata está haciendo los deberes jejeje y ya está que sueño tengo hacía fresquillo en la calle hoy hoy ha hecho hoy ha bajo la temperatura está fresquita fresquita así que yo ya me he puesto mi chanda tengo mis chandas puestos mi chanda mis calcetines estoy repletada tan a gusto estoy tan a gustico yo así hola que mira que a gusto y ya está y bueno que luego ya seguimos haciendo y grabando cositas ¿vale? bueno chau hasta ahora hola hola mira estoy aquí ya con los carritos estos que compré el otro día me costaron los grandes dos cincuenta y los pequeños fueron dos veinte y los chicos a ver dos veinte y les estoy quitando los precios las etiquetas porque voy a fregarlos voy a fregarlos voy a fregarlos pero sí ¿te has visto que sí? como ayer no hubo pues tiene que haber hoy y mañana el café tampoco pienso yo de todas maneras lo voy a mirar en en la página de de aquí de la empresa de basura de granos a ver a ver que está porque es que no lo sé yo de todas maneras la he bajado como le tengo que bajar el contenedor la he bajado y estaba lleno los contenedores así uff claro del domingo domingo y lunes os fijaros así que sabéis una cosa no me ha terminado de gustar el sitio este el gondolier este donde me he ido a comer yo cuando fui antes de casarme con jose estaba de novia estamos de novio sin me llevó un día a comer allí bueno fuimos a comer allí y estaba precioso muchísima luz estaba súper bonito y cuando hemos llegado hoy parecía todo oscuro ya he visto que no se ven los vídeos casi que no se ven casi los vídeos y ya si te hago una foto ya menos como no le pongas flash ya ni eso hay que no sé si veréis bastante de las cosas y bueno que más contaros que esta tarde Laurita está haciendo también de veras está leyendo que tata quita mi correa y mi mano roto si mando roto uy la tata uy la tata uy la tata siempre la tata hoy hemos tenido un percance en el hipercone hoy en el hipercone en el en el hipercone en el en el en el ay ahora iba a decir cortes fiel mira como está uno ya está ahora en el corte inglés niña porque se han emparrado que 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 va a decir bueno la cosa más tonta del mundo como suelen ser los niños como una chorra ahí que se matan no y ha sido por porque tenía que era que era la bufanda de la niña la tenía la niña y luego el niño la quiso y y dice la ella la niña que no que era suya y que no se le va a dar el perrón que no se la daba y mira la cogió el niño de una punta y la otra de la otra salió una allí en la parte de la zona de los deportes del corte inglés uno este y el otro grita ya no podíamos parar los dos niños pero cállate dame al final he tenido yo que ya poniéndome muy seria muy seria muy seria muy fada eh he tenido que poner y quitársela a los dos se la he tenido que quitar y para que queríamos más bueno se han puesto todavía peor a los dos porque yo se la había quitado y me la he quedado yo digo esta la solución es que me la quede yo bueno que he cortado porque lo visto que estaba desenfocado digo yo aquí cascando no me había dado cuenta yo de repente lo he desenfocado estaba borroso digo anda está ahí viéndole algo bonito jajaja bueno lo estaba contando pues ya está que al final pues se lo dio el niño y el niño al ratillo enseguida se lo dio a la hermana y ya todo volvió al cauce normal pero la verdad es que repullo que susto digo anda lo que os faltaba meteros aquí a la guerra aquí en el corte inglés y luego ya hemos estado allí en los juguetes muy chulo todo muy bien todo lo quería ahora se lleva mucho lo de estar guapo madre mía no es feo tampoco a mi es que no me gusta estar guapo vamos a ver no me gustan los muñecos a sorrar el único que me hace más gracia es el hombrecillo ese chico y el y el y eso redondo es como es que no se ni como no se como se llama eso que es como un monstruo que van dando así que blanco que hace y luego el hombrecillo ese chico chiquitillo el muñequillo el hombre es que no se ha emocionado que tiene así la oreja pues me hace mucha gracia hablando y ya está es lo único que y luego ya para casa y bueno ya está voy a preparar a hacer no se que voy a preparar pero voy a preparar a hacer jajaja que es un es decirlo así pero es verdad ay estoy cansada ya bueno y mañana pues yo me voy a dar un paseo si el tiempo lo permite porque está súper nublado hoy súper nublado súper nublado pero bueno si lo permite pues ir a a un pasico por sacar los niños que les del aire y todo y ya está y a cerrarnos pronto entre camillas porque pasa mañana el cole y tiene que tenga que no duchar más ayer pero bueno voy a duchar a los niños ya para ir al cole tal cual todas esas cosas ahora voy a poner también una lavadura para que se me seque la tienda esta noche para mañana está seca y que más y ya está venga nos vemos ahora bueno ya sé lo que voy a hacer de cena resulta que estoy dando la vuelta y tengo espinacas y coliflor y tengo una ensalada que me sobró de ayer que hice y no la voy a tirar evidentemente porque me ha quedado no la voy a tirar entonces lo voy a hacer es cocer coliflor y echársela a la ensalada ¿vale? con su aceite, su vinagre y eso y queda riquísimo para darle otro gusto que no sea solamente lechuga y ahí tengo aquí unos pepinos para echarle también pepino y luego voy a hacer estas espinacas salteadas con un poco de vinagre y quedan riquísimas muy buenas, muy buenas, muy buenas muy ricas así que voy a poner voy a echar el agua aquí para poner la coliflor y comemos y comemos en esta casa lo que pasa es que lo veis y comemos ya no todos los días ahora porque lo estoy haciendo todos los días pero no creo yo antes no grababa todos los días así que tienen un cuadradito veis veis en cuadradito en así en cuadritos todos así que esto lo voy a poner así mismo como lleva agua al descomendarse se va cociendo así mismo lo voy a poner en el micro a ver mi sarténcita mi aceite ahí está ahora voy a echar mi ajito mi ajito mi ajito mi ajito el ajito el ajito creo que lo tenía por aquí es este desde que he descubierto esto ya no uso nada a ver Pese bastante que me gusta mucho Y ahora voy a picar un poquito de bacon, un poquito de bacon ahí, picadito ahí, que todo revuelto, todo rico, así, vamos a echar el bacon, vale, y vamos a hacer, yo no se va a saltar, yo últimamente es que no veo la tele, no veo la tele, me he propuesto en plan de no veo la tele, porque en cuanto pongo la tele, esto son penas, muertes, penas, llanto, y la verdad como que esto me da miedo, da terror, me he puesto en la tele, que no la pongo, yo directamente voy a ver Youtube, es más fácil, es más entretenido, y como os digo, que me encanta ver poner lo de la lina gorda, es que me apasiona, me encanta ese muerón, ya está, 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 tomando saborcillo, bueno, mirad, ya tengo puesta mi coliflor, y ya han cocido, nada, cuatro minutos, lo he sacado, y lo he escurrido así con la mano, he cogido así trozos de espinaca, y lo he escurrido bien, y lo he echado aquí a la sartén, vale, y he echado sal, y ahora en cuanto esté, la hagamos un ratito, que esté ya oreada, mareadilla, como se lo suelo decir, chas, 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 de mareadilla, no sé, yo aquí he escuchado mucho decirlo de mareadilla, la comí, no me ha salido mucha, pero bueno, tampoco hay que abusar de hincharse esta noche a comer, le voy a echar, voy a poner pan, miga de pan, o el pan, hasta con cascaritos si queréis, mojada en vinagre, luego la escurrimos bien y la echamos aquí, y ya volvemos a seguir, que se vaya oreando esto un poquito más, y veréis que es cosa más rica, bueno, mirad, tengo aquí el cuenco, y aquí tengo trozos de pan suelto, vale, y podéis echarle la migaja sola, echarle la migaja, o con cáscara, si no está dura, esta está blandita, le vamos a echar, así picadita, 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 Yo tengo vinagre de vino blanco, normal, corriente, y ahora le vamos a echar así por encima, para que se humedezca, que coja bien el vinagre, y la vamos a echar un ratito para que coja bien el vinagre, podemos ayudar, aplastándolo así un poquito, ¿vale? Y coja el vinagre del suelo, del fondo, me dejamos un poquito, voy a lavarme las manos, ahora, pues tenéis dos opciones, o echadlo conforme está, o escurridlo, ¿vale? Coja ahí un poquito, y lo escurrí aquí, ¿vale? Lo escurrí y lo echáis, o directamente, si no voy a echar mucho vinagre, yo lo voy a escurrir, ¿vale? Lo escurrí así un poquito, no mucho, bueno, ahora se le va a hacer el salchillo de vinagre, ahí está. Vamos a apagar ya la coliflor, que ya está. Bueno, lo dejamos y que se vaya, vamos removiendo, para que coja bien el saborcillo. Hay gente que le echa piñones a esto, hay gente que le echa 20.000 cosas a esto. Yo a mí me lo enseñaron así, ¿vale? A mí me lo enseñaron así, y me encanta, ¿vale? Y muy sano, que si ya esto no es sano, que venga, nadie lo vea. Me ha echado un poquito más de aceite, un poquito, una chispa, se me está pegando. Nada más, sí. Bueno, pues ahí está, voy a echar ya. Ya está hecho, se reduce un montón. Esperadme que lo quito ahora la sartén, que lo veáis. ¿Vale? Esto es súper rico. Os lo recomiendo que está riquísimo, pero muy rico. Y esta es mi ensalada. Vamos a ver, que la me da vuelta. Al final José me ha dicho que no le eche los pepinos, así que esta es nuestra ensalada, con la coliflor y la estuva. Y musano. Musano, musano, musano. Bueno, corazones míos y bombones míos, que con esto ya me despido. De todos vosotros. Que os mando todo mi cariño y todo mi amor hacia vosotros. Y bueno, toda mi familia, evidentemente, que ya sabéis que os queremos mucho. Igual que recibimos, damos. Y nos vemos mañana. ¡Chao! Y nos vemos mañana.